No, no todo está perdido Te llevo presente y aunque estés ausente No todo está perdido Será diferente lo que no es urgente Por eso te pido cariño que vuelvas conmigo No te pido los detalles Del por qué tú me marchaste Si encontraste a otra gente Al tropezar por las calles Es verdad que hay diferencias En nuestro mundo anhelado Pero con inteligencia Lo malo se va pa' un lado Ay Dios No, no todo está perdido Me llevo presente y aunque estés ausente No todo está perdido Será diferente lo que no es urgente Por eso te pido cariño que vuelvas conmigo Yo me resbalo en lo seco Y me paro en lo mojado Y en cuestiones del amor Yo soy un tipo porfiao Mas dime si te decides A nadar a contracorriente Ten confianza, nena linda Todo será diferente Ay, ven Bueno Contigo pa'lante Mira que aquí voy yo Donde tú vayas Porque tú andes Contigo yo voy pa'lante Con la conciencia tranquila Y sin pedirte detalles Donde tú vayas Porque tú andes Contigo yo voy pa'lante Como el farol en la esquina Despierto y bien vigilante Tu cantante Donde tú vayas Si no te metes en mi camino me voy Y de que voy y voy Si no te metes en mi camino me voy Y de que voy y voy Porque llevas en tu seno Si no te metes en mi camino me voy Esa flor que es mi razón Mira que voy y así yo soy En la escuela de la vida Aprendiste tu lección Ojalá que no te pierdas Por oscuro callejón Ojalá que no te pierdas Ojalá que no te pierdas